A contar de esta fecha y hasta el mes de diciembre del presente año, la Municipalidad de Ancud esterilizará a unas mil mascotas entre perros y gatos como parte de un nuevo operativo de esterilización que se está realizando en dependencias del ex internado Jorge Alessandri. Se trata de un proyecto que se adjudicó el municipio local en la Subsecretaría de Desarrollo Regional Subdere por un monto aproximado de 25 millones de pesos. Me parece muy bien porque no todos tenemos los medios monetarios para poder esterilizar a nuestros perritos y también nos ayuda porque muchas veces se quedan embarazados y después regalarlos. No, toda la gente quiere perritos. Así que me parece una muy buena iniciativa. El alcalde Carlos Gómez invitó a todas aquellas personas que se han inscrito previamente a aprovechar esta oportunidad. Junto con ello, el Edil indicó que de haber nuevos cupos disponibles, se harán los llamados respectivos para que la gente pueda inscribirse. Hemos postulado nuevamente al financiamiento y al día de hoy se inicia un trabajo de esterilización tanto de perritos, perritas, gatitas y gatitos que se va a desarrollar por todo lo que resta prácticamente del año. Mil ejemplares aproximadamente podrán tener esta cirugía durante estos meses de lo que resta de septiembre, octubre, noviembre y también diciembre. Así que nuestro llamado es a que la gente que está inscrita cumpla y llegue y aproveche esta oportunidad y si nos quedan cupos también nos llamamos a acercarse, a hacer las respectivas inscripciones para que sean llamados en su oportunidad. El objetivo de estas iniciativas es alcanzar el mayor número de intervenciones a mascotas en la comuna, muchas de ellas sin dueño y que viven en la calle. La idea es poder disminuir así la sobrepoblación canina en la comuna de Ancud. Para ello uno de los proyectos que contribuirá con esto es la habilitación de un albergue canil, el cual podría comenzar su funcionamiento a mediados de este mes, según lo señalado por el jefe comunal. Hemos querido continuar con este operativo, pero además de ello también cumplir con uno de nuestros compromisos que hemos hecho de la construcción de caniles, cierto, que van a ser administrados y operados por la municipalidad que hoy día se encuentran en proceso ya de construcción, prácticamente terminándose en un sector rural y que va a comenzar a operar ya a partir de la primera quincena del mes de octubre. Como es tradición, las cirugías se realizaron en dependencias del ex internado Jorge Alessandri, donde una gran cantidad de vecinos acudió con sus mascotas. Aunque como se señaló, muchas personas colaboraron llevando a perros sin dueño con el fin de frenar la reproducción de más canes abandonados en la ciudad.